hola amigos bienvenidos a tu canal blog de animales hoy te hablaremos de qué es la leimaniosis caninas y qué pasa si mi perro la tiene síntomas y tratamientos si quieres ampliar este tema y otro sobre tu mascota puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción ahora sí comencemos los parásitos suelen generar una gran cantidad de enfermedades en los animales los cuales si no se tratan adecuadamente pueden afectar seriamente la salud del perro apareciendo enfermedades en el sistema circulatorio renal digestivo como los anquilostomas o enfermedades cutáneas como la patología que te presentaremos a continuación la leismaniosis cómo se transmite y cuáles son las causas de la leismaniosis canina como muchas enfermedades de origen parasitario ésta se origina cuando un microorganismo ingresa al cuerpo del huésped a partir del cual éste se va a desarrollar en el caso de la leismaniosis canina el vector suele ser el mosquito infectado con el parásito contraído con anterioridad al picar algún individuo infectado por la enfermedad luego al picar a un individuo sano ocurre la transferencia de la patología al momento de ocurrir la picadura del mosquito ya infectado el huésped el sistema inmunológico de este último se pone en marcha para tratar de repeler y atacar al parásito cuáles son los síntomas de la leismaniosis canina los síntomas que se presentan en los animales contagiados varían mucho y pueden llegar a varias zonas del cuerpo en función de la cepa del parásito con la que esté infectado el tipo de leismaniosis que ha desarrollado y la respuesta inmunológica la leismaniosis presenta por lo general lesiones cutáneas como úlcera o dermatitis en el lugar de la picadura del mosquito las cuales se pueden extender por otras zonas del cuerpo conforme va avanzando la enfermedad también puede presentarse alopecia principalmente en las articulaciones así como un crecimiento inusual de las uñas en estados muy avanzados se puede presentar lesiones internas a nivel renal del vaso conjuntamente con fiebre en algunos casos también pueden haber trastornos intestinales acompañados de diarrea afecciones en la mucosa ocular atrofia muscular lesiones óseas fundamentalmente en las articulaciones así como alteración de los componentes sanguíneos que al perder su equilibrio pueden generar hemorragias a nivel nasal y pérdida de sangre por la orina como puedo tratar la leismaniosis canina este tipo de enfermedad suele ser bastante complicada de erradicar y su tratamiento debe ser realizado exclusivamente por un médico veterinario ya que es necesario realizar una cantidad de análisis clínicos conjuntamente con un examen físico detallado del perro afectado en base a este y a los resultados de las pruebas se procede a suministrar fármacos cuyas indicaciones pueden variar en función de la gravedad de la patología aunque no hay un consenso mundial acerca de su tratamiento en oportunidades no suele ser muy eficaz sin tener otra alternativa más que sacrificar a los individuos que contraen la enfermedad la mayoría de las veces la ley hispaniosis también puede presentarse en los humanos por lo que es adecuado tomar las medidas preventivas para evitar el contagio con nuestras mascotas ya que al tener un animal infectado en casa aumenta la probabilidad del contagio en las personas por lo cual es recomendable hacerle saber eso al veterinario y al médico para humanos en vista de lo que hemos considerado esperamos haberte ayudado a conocer qué es la ley maniosis canina sus síntomas y tratamiento si te pareció bien el vídeo apóyanos mediante un like o un comentario suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que en youtube te avise cuando subamos nuevo contenido hasta la próxima amigos